bienvenidos y bienvenidas al canal soy patria estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de los sims 3 y está descansando un poquito quiero que le suba la energía porque he estado calculando y creo que nos vamos a las 12 de la noche tiene que salirme un cartelito ahora a las 12 de la mañana de que me quedan pues 12 horas vale si he calculado bien antes tengo que hacer varias cosas vale tenemos que ir a la tienda de reliquias porque algunos me habéis dicho que en mi mundo no puedo venderlas o que si las vendo no se compran tan fácilmente así que las venderemos aquí tenemos varias cositas vale esto obtengo cinco o este puedo reconstruir los fragmentos de fragmento de estatua movible vale a ver si la puedo vender esta sello de la sepultura no 300 vale y bueno en cuanto regresemos nos vamos a poner con la máquina de hacer néctar no he visto ninguna semilla he mirado no no las veo vale pero bueno compraremos y si no pues podemos hacer los he calculado bien y si no podemos hacer el néctar de otras frutas se puede hacer creo que de manzana otras frutas que tenga vale no pasa nada y si no pues se compran vamos a ser porque piensas en eso tú bueno voy a darle un poquito yo creo que en 12 horas nos da tiempo o 11 van a ser unas 11 horas yo creo que así venga mi niña para arriba más o menos estamos bien así que vamos a ir directamente a vender las cosas vale antes de irme que sería la librería a la librería también tengo que ir vamos a visitar las reliquias porque si no es muy caro el libro de aprender a hacer néctar voy a comprarle el primero vale para que ya suba y supongo que el néctar ya salga de mejor calidad nosotros aquí buscamos eficiencia pero si no es muy caro si es muy caro no y esta oportunidad voy a intentar hacerla hola muy buena su tienda es muy bonita tiene muchas cosas eh mira qué cuco sólo lo puedo ver bueno no te estoy viendo ni la cara es que tengo prisa vamos a ver vender pues hombre yo puedo vender las rocas espaciales es verdad que alguien me lo dijo pues aprovechamos las vendemos todas no vale mucho pero venga todo para ahí y lingote de plata el bol el bol todo yo todo lo que talla de esta el jarrón madre mía tengo un montón de cosas en los lingotes 3500 vender objetos comprar no compra comprar no y esta cosa dónde está aquí no puedo a sólo en mi casa uy qué cara tienes de vale muy bien ya está todo venga pues entonces voy a ir a la librería que está aquí al lado es esta la librería a ver si si puedo comprar el libro menos de 100 si vale más de 100 simoleones no tiene que ser barático supongo que haya tres como otras veces qué bonita es no la entrada es muy bonita ya está espera que no veo espera 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 aquí hola buen hombre comprar en qué piensa usted no sé qué sé si con hola qué tal qué tal muy buenas vengo a ver si tiene un librico también en los destinos hay libros para aprender recetas nuevas pero bueno eso no nos importa serán caras además tampoco nos importa venga 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 que tengo prisa venga a ver sería en habilidad aquí 50 me lo llevo el primero me lo llevo estos ya no porque son caros y las recetas plato de queso sopa de pescado crepes son caros así solo así quiero comprar ese vale venga muy bien yo creo que podemos ir hacer esta cosa vas tú es una chica vas tú para allá vale venga estas cositas se pueden vender allí y el dinero tampoco es mucho pero son 875 ya miramos a ver cómo lo canjeamos pero yo lo que el color se lo cambio allí aquí no puedo hay una roca súper grande ahí vete para mirar qué rocas más grandes bueno no puedo ahora yo busco semillas es lo que busco está aquí es esta mujer no sé qué te pasa hija pero bueno hola qué tal muy buenas presentación amistosa supongo que no acepte a la primera claro hola mujer qué tal por el nombre que dijo el chico yo pensaba que era conocerse yo pensaba que era un hombre pero mano yo pensaba que era un chico pero vale aquí hay que subir un poquito la la amistad yo entiendo vale qué hora es venga yo creo que me da tiempo porque igual me dan dinero eh hablar de jardinería a mí lo que son subir los puntos de visado por ahora no me da más no gorronear no y te conoces otra vez venga voy a dar va saliendo bien la cosa si va subiendo la barrica y un poco va subiendo va subiendo luego le das a ver si así ya vale que tengo prisa vale yo quiero hacer de cupido lo hago con cariño y esmero pero tengo prisa vale está la barrita así igual ya sí tú eres que ya así ya vale ya ha sido amistosa que te parece que sí informar vale muy bien ya voy yo para allá no sé ahora voy a ver al chico vale anda que tenga que venir yo de otro mundo a hacer de cupido yo no lo entiendo no sé qué le pasa no no lo entiendo vale chico no sé no se decidía decirle cosas románticas a la niña pues bueno ya vengo yo vale venga estás aquí mira qué bien hola hola qué ya está hecho parece maja ya está ya está ya está ya está me ha dado dinero perfecto 15 puntos de visado vale bueno a ver todavía son las 5 me da tiempo hacer cosillas otra oportunidad no me va a dar tiempo entonces voy a echar un vistazo aquí dónde está la espera 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 porque yo para los mapas no va a estar pastelado aquí está aquí está no lo encontraba a ver si carga y se puede recoger hay para recoger pues lo que voy a hacer es esto vienes para acá en moto corriendo porque voy a recoger todo esto también vale cuanto más me lleve porque mirar todas las subas que me llevo y también me llevo limas porque lo recolecto todo aquí así que vamos a recolectarlo todo otra vez nos llevamos un montón de yo gratis y yo creo que ya estaría ahí ha sido un viaje bien vale porque ahora vamos a ahorrarnos el dinero con la moto y vamos a comenzar vas no nos recoger aquí recoger todo recoger lo todo lo que haya ya está son las nueve y veinte tira para casa madre mía 22 27 6 esta que es abornalino la reno y lo reno a y la cherimo vale está estupendo vas para casa venga posterior para casa no sé por qué no hay nada de luces cereales venga come algo que te vas a ir ya de ya y sueño no pasa nada digo yo que cuando llegues allí esté mejores las necesidades eija vamos ha sido un viaje muy productivo porque algunos me decían que se va de vacaciones y no tiene dinero no no han sido vacaciones ha sido un viaje de trabajo no ha descansado nada disfrutar no sé supongo que sí un poco no habrás disfrutado eh está feliz está asqueroso esto ya lo sé hija yo que sé la gente es un poco eh vale no pero estás bien también creo que lo he hecho todo no antes de irme yo creo que sí todo lo que quería compró el libro vendió las cosas yo creo que está todo vale tranquila mujer queda una horita eh sí ya lo sé tienes vas a recoger porque tú si eres limpia vale no hemos conocido absolutamente a nadie esto es una locura a nadie pues usa no vas a ir con la vejiga si en el vuelo el viaje ha terminado aunque esta fase de la aventura toca su fin hay muchas más que vivir en francia vuelve a casa descansa cuenta alguna que otra historia sobre tus aventuras y luego regresa a francia para una nueva incursión en lo desconocido vamos lo primero tienes que descansar pero de lo primero vamos a ver aquí eh máquina de net esto es enorme aquí dentro no me va acá que es esto a los los muñequitos y esto donde lo voy a poder poner yo aquí sin problemas pues ahí lo voy a poner que es esto un escarabajo la estatua esta de pero esta no la puedo vender aquí se va a quedar de recuerdo a la librería no tenemos donde pues si tenemos donde poner la vez vamos a ver si la puedo colocar aquí en esta quinica así porque esto es sólo decorativo no nos importa tengo que utilizar el que era un estilo eh para ponerlo mejor a ver y que hay aquí a abrir pues tenemos mira cocina manitas tenemos dos de cada ah pues mira si tenemos dos de cada vamos a vender uno eh porque no necesitamos dos para nada para nada estos los vamos a vender así y ya estaría tenemos 18 mil 900 estabas tienes que dormir dormir un poquito y nos vamos a vender cosas vale y ya nos ponemos aquí con esta cosa que es añadir fruta y arreando venga vamos a ser vamos a crear un imperio de néctar vale ya verás ya verás ya verás que sí está todo bien es que a veces los viajes resetean un poco cosas eh donde está la habilidad de inventar en tres vale está yo creo que está todo normal y aquí estará todo se tiene pinta 12 mil madre mía no tenemos ninguna oportunidad y aquí está el diario de las aventuras vale donde nos salen todas las cosas por ejemplo en francia que es donde hemos ido tenemos el nivel ya uno y nos sale por aquí número de visitas o sea está muy bien te lo explica ahí todo vale mi niña venga para arriba además tenemos que llamar a daniel porque oye se ha portado muy bien mira te vas a comer una cosita de estas eh que llenan un montón y parece que te gustan y eso vamos a dejarlo ahí por el momento ya está mejor es que eso sube muchísimo más que una manzana hija claro ver vamos a ir a la tienda de comestibles lo primero vale y lo demás sería aquí creo las botellas y todo eso se puede vender en la tienda de segunda mano en la de segunda mano en la de en la de no me sale oh la de criaturas sobrenaturales también mirar que vamos a ver vas ya te he mandado ya vas vas directa vale 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 ahora miro esa cosa tiene pinta de ser gracioso vamos a ver vender las uvas no las manzanas tampoco las semillas tampoco puedo vender el atún y nada más vale tengo que ir a la librería que está al lado vamos a vender esas es una más eso nada más vale aquí es esta no ese es el balneario espera dónde está la de es esta comprar libros esa 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 tira vamos a vender esos tres libros que teníamos que yo quiero ver aquí el por favor mirar que tiene una flor que bonito no hemos hecho ningún muñeco de nieve hija no tenemos tiempo para disfrutar hola cosica venga hija vende esos libros y nos vamos a la tienda a cualquiera de las dos yo creo que sirve cualquiera de las se te ha colado el niño venga mujer bueno estás bien de necesidades estás muy bien necesitamos social hay que llamar a dan voy a vender el de lógica el de manitas y el de cocina este no que lo hay que estudiar ah por favor pero no me dan dinero bueno vale los dono vale los dono debe ser que como nos salió gratis no nos dan nada pero bueno esto está abierto no no está abierto pero esta está abierta siempre vamos a esta visitar el exiles ahí venga no pasa nada has donado los libros para que no tenga está estupendo ojalá alguien de corazón puro como tú que no hace las cosas por interés ni nada hubiera donado esos libros eh para ti pero no ya vienes tú a donar si es que al final el que tiene poco es el que más da desinteresadamente eh ella es súper desinteresada a ver estará el chico siempre está no no está es pronto abre también a las nueve no tienes nada ven hija métete aquí quédate a gusto sé feliz pero en pijama porque en pijama creo que habrá las nueve igual que la otra porque pero tú quién eres carla casiva ah me pedís un montón el mod de los zombies lo tengo quitado vale lo que pasa que no siempre salen tiene que ser luna llena y no creo que todas las noches no salen eh eh tengo que buscarlo y os lo pongo en donde están todos los enlaces vale porque es que lo tengo desde hace un montón de años yo creo que es de mod de sims todos los mods que utilizo suelen ser de la página de mod de sims pero ya lo busco a ver si todavía está vale vengo a venderte cosas si no me digas que quieres comprar una vencedora no se puede comprar vale es que no quiero utilizar el modo comprar me parece más divertido ya sé que no tiene cama pero es que si no que gracia tiene va a ser muy fácil si ella descansa en una cama hacemos este reto en dos capítulos ya lo digo yo vamos a ver puedo venderte a ti las el hierro las botellitas verdad no las voy a beber las voy a vender todas vale que hay alguna carica esto no que lo vamos a necesitar y yo creo que ya estaría eh consignar objetos hay dinero ahí tienda déjame mirar nunca compro nada pero es bueno mirar vale igual hay alguna cosa esencia de magia ah vale no ya estaría eh te vas a cambiar la ropa por favor te puedes poner el atuendo de 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 frío aunque supongo que te lo pongas ya estorpe el podemos visitar a daniel no está no está vale pues entonces nos vamos para casa no déjate las brasas no camines por brasas hombre dime que coges la moto y tengo miedo que utilice el taxi si tengo puesto el modo del taxi tú tienes que utilizar tu moto eh que para eso la tienes tú utiliza tu moto irse a casa voy a darle así es que no me he estado dando cuenta ha ido en moto verdad no me utilices el taxi eh que hemos hecho un viaje solo para tener una moto y tengo que cambiar el color los colores que más se repetían eran el rosa y el azul turquesa probamos vale ya estás en casa venga la cosica que no la hemos visto porque estaba dormidita ahora ya está hola cosica es que cosita mamona por favor es que me encanta afecto hablar con afecto dar golosina y dejar al hermano como va la relación claro al irme te cuido bien daniel te cuido bien ponme esto un poco para acá que está un poco ahí en medio y que cosita por favor es que esto adorable juego perseguir no que no se puede encontrar adorable ya está ya te deja acariciarla cosita es que es una bolica es que me encanta y te las orejitas me gusta un montón si puedo acariciarte ya ay que ya la deja por favor ya está está todo bien como estás que necesitas espera estás bien estás perfecta mira como está nevando te vas a sentar ahí eh y vas a comenzar con tu librito que yo no veo espérate espérate que lo encuentre aquí vas a leer el néctar del amor vale venga ponte ahí que es esto hija gatitos son tan monos y achuchables verdad que si aquí hay algo que que tenías un deseo de que de leer de aprender de que hija bueno va a leer esto que es ir a la biblioteca no comprar la mecedora no esto todavía vale y esto como va no este no este 25.000 eso es lo que creo que en total hemos conseguido hasta ahora eh sin quitar pues lo que hemos gastado en hacer la casica y estas cosas vale voy a dejar que suba por lo menos al 1 vale pues ya está guárdatelo guárdatelo no pasa nada hemos aprendido la habilidad de preparación de néctar vale entonces vamos a probar a hacer añadir fruta que hora es es que es la 1 de la mañana tienes sueño hija mía es que es la 1 de la mañana y la pongo a trabajar no importa no hay sueño no hay sueño tenemos el jet lag vale entonces tenemos el horario un poco raro está bien venga hija pasa brigadita no pasa nada vamos a poner uvas no sé cuántas puedo poner estas deben ser más caras porque había menos estas me suenan muchísimo estas la verdad ya estaría aplastar fruta preparar néctar básico métete ahí ay madre vale no me acordaba que te quitabas toda la ropa pensaba que solo te quitaba los zapatos está bien está bien no importa bueno si vemos que tiene un poquito de frío la hago salir vale ya sabemos que tu vida es un poco complicada no pasa nada estamos acostumbrados a ver cualquier cosa está todo bien a mi me encanta verlo no tarda mucho ya acaba y saldrá una botella y mientras sube luego yo recuerdo que salen más ya está eso ya está que vas a hacer darle ahí a los botóncicos no vale pues venga dale ahí a los botóncicos visitó Chambles Sims y ahora pues está feliz claro hija mía no lo vas a estar vista bonita claro tienes unas vistas increíbles en este solar son las 3 de la mañana no hay tiempo no hay tiempo que perder hija mía si tuvieras sueño pues que no tienes vamos a aprovechar claro estás bien está perfecta tiene un poquito de hambre pero nada más bueno con estas uvas vamos tirando esta cosita la tenemos no vale mucho pero bueno hay que venderla si esta pues nada iré al ayuntamiento como si fuera un banco porque iba a crear un banco pues que no hay sitio para poner no 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 vas a dormir vale no hay solares o sea no tengo espacio para crear un banco y para hacer un banco super enano y diminuto que sería pues lo que podría poner pues para eso prefiero utilizar el ayuntamiento como banco vale pero ese dinero pues hombre hay que canjearlo está dormidita la nena y está bien está bien tiene un poco de pipi nada más y ella pues se fue a dormir porque esto funciona solo pues ya está le podemos poner nombre y lo que voy a hacer es dejarle néctar su nombre y el tipo de uva vale para saber de que es cada una vale pues ya estaría las tengo que recoger o ya me salí aquí o como va espérate no añadir fruta coger coger yo cada día veo menos venga hija descansa descansa un poquito más y tenemos que ver a Daniel y quiero también ponerla a inventar he puesto la mesa en el desguace o sea que tiene que ir hasta el desguace pero no pasa nada vamos hasta allí que es un momento poquito pequeño que te ha pasado cosica que te ha pasado pues si está bien que sin ruta ni no ruta está bien está divina mírala se te ha reseteado ven hija juega juega con la abólica cielo levanta ya que te me mueres de hambre comer juega con la abólica no puedes jugar con la abólica no puedes si está bien puesta está ahí ven juega que sí que puedes que está aquí no hay nada alrededor que me cuentas espera que no te veo que no te veo que sigo sin verte espera está pequeña ella hay que verlo bien por favor es que es adorable que tenemos el de invierno o sea y podremos hacer snow hay pista de snow claro es muy pequeñito está la pista de de patinar sobre hielo llega alguien importante ahí porque si no tenemos la pista de snow pero claro es tan grande que entiendo que no esté en este a ver mi niña que es eso que vas a hacer limpiar el que la caja de arena eso es la caja de arena vale está muy bien ya tengo las cosas ya lo he recogido yo te mandé a recogerlo lo tengo ah no que tengo tres tengo tres tengo tres quince cada uno no quince cada uno bueno eso está muy bien para haber encontrado las uvas por ahí está perfecto hay carticas o algo hay cartas no hay cartas está bien todo el platito está lleno vamos a ir a prepararnos no no vas a hacer un muñeco de nieve mi niña ya lo sé lo siento mucho me da tanta pena que no pueda disfrutar de hacer un simple muñeco de nieve pero es que no se puede hija ven acá usar y ducharse menuda nevada que está cayendo hija mía venga tira para ahí prepárate y vamos a ir a fabricar alguna cosa llamamos a daniel hay que ver a daniel hay que ver a daniel hay que darle las gracias por habernos cuidado a la niña bien está perfectamente o sea que lo ha hecho bastante bien parecía que no nos podíamos fiar de él pero sí sí venga dúchate exacto está bien todo está todo estupendo y vamos a venir al desguace vale desguace ya viene vale aquí hay una cosa que no aquí hay una cosa que vender le he puesto un tejadico vale porque pobrecica mía le he puesto un pequeño tejado pero está al aire está al aire vale porque bueno tampoco quería yo a ver no pasaba nada se hubiera cerrado vale pero yo no quiero poner las cosas fáciles si hace frío hace frío hija mía yo qué hago pero bueno un tejadico para que no le nieve encima pues sí eso sí a ver aquí yo quería que subiera la habilidad un poco espera inventar aquí he rebuscado que me habéis dicho que salen muebles a mí no me ha salido nada yo rebusqué un montón y tengo muchísimas piezas de estas de 43 de chatarra imaginaos si tengo como a ti te salga un mueble yo me cabreo ah no que vas a mirar eso os decía que aquí que aquí puede tener un accidente y quemarse vale salirle llamas ella no se sorprendería porque pues para ella es algo normal la relación con el fuego es algo cotidiano pero como la pago aquí no hay nada o sea no hay una ducha ni hay nada yo creo que la echaría a correr allá a meterse en el agua congelada no pasa nada vale sale un molde de no sé qué de un oso polar así que estaría bien vamos a bajar para verla bien cuidado con tus dedicos cuidado vale y ella pues esto es a lo que se va a dedicar vamos a sacar dinero con sus inventos que puede hacer cosas bastante graciosas vale y con las botellitas de néctar y así nos vamos a hacer ricas pero ricas ya verás vale ya no puede trabajar no puede tener un trabajo aquí no lo puede tener ella necesita conseguir dinero de otras formas vale y los primeros capítulos pues hombre está muy bien rebuscar y encontrar cosas pero ahora yo quiero que ella ya empiece a conseguir el dinero trabajando como pueda vale lleva un tiempo hay que subir las habilidades y eso pero bueno vamos muy bien no sé qué capítulo vamos pero vamos súper bien o sea tenemos casi 20.000 simoleones y vamos a vender estas cositas eh vamos a canjear el dinero en el banco es verdad que tenemos la ducha en lata pero bueno si puede ir al gimnasio pues mejor y la bolica vale la bolica yo creo que la relación con Daniel bien no la veis bien yo creo que no está forzada se gustan al chico le gusta a ella y a ella pues parece que también así que tanto bien no pueden vivir juntos hasta que no se acabe el reto con ella no pueden vivir eh nadie o sea si tiene un hijo sí evidentemente pero otra persona otro sim no no porque la va a ayudar de alguna manera la va a ayudar aunque no trabaje la va a ayudar aunque sea limpiar la casa y no puede ser vale eso tarda fabricar tarda inventar 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 indefinidamente no 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 inventar algo para ver lo que te sale vale la primera cosita será sencilla pero a ver que te sale ahí yo espero no te preocupes tú estás bien estás bien vale pues voy a darle madre ya tiene frío pobrecita ya lleva un rato eh lleva un rato ahí que yo creo que va a subir hasta la habilidad pero que hace ese hombre pero que haces pero Ricardo que te mueres pero bueno este chico de verdad todo el día coqueteando con todo el mundo Pedro verdad todo el día él está coqueteando con todo el mundo lo vimos en el primer capítulo abrazado románticamente con un chico y luego yo le vi coquetear con Merylash y ahora pues aquí está eh no pierde el tiempo a mi me encanta bueno hija que es que tiene frío no quiero que se me congele vale porque no tengo otro sim que hacer vale está bien que hacer que la descongele yo no sé lo que va a tardar hasta que no llegue arriba esa barra no acabas hija tenía que haber cerrado eh lo siento Eli lo siento ya está pero donde está lo que has fabricado no sé no sé dónde está lo que has fabricado bueno a ver ven acá ven acá no pasa nada entra en el no no quiero hacer eso con los peces visita el laboratorio que tienes algo que vender aquí tienes entra 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 aunque sea la mariposa esa nada más no sé donar insectos a la ciencia ahí está pues ahí está venga dale ya para allá vamos a ir al ayuntamiento si yo lo veo madre mía nunca veo una ¿dónde está el ayuntamiento? espera hija espera hija que no lo veo no lo veo bueno mira espera vas a ir mientras tanto a la tienda esta te da tiempo puedes ir aquí está madre si es que si está en el medio vale vas a ir ahí miramos a ver si hay algún objeto vale si me habéis dicho que ponga la o sea que hay una tienda que yo la tengo es de la store porque creo que viene con un mundo vale creo que es con el mundo este que es muy oscuro que es una tienda para poner a la venta cosas vale utiliza una especie de alfombra si se puede hacer tiendas de cualquier cosa todo lo que pongas encima de la alfombra está a la venta pero es que no quiero ponérselo más fácil yo ya sé que podría hacer una tienda de muebles y poder comprarlo todos los muebles pero está cerrado porque está cerrado pero si son las 6 de la tarde toca hija toca son las 6 de la tarde yo no sé por qué está cerrado de verdad te lo digo Daniel vente para acá a invitar fuera le ha gustado el ah Daniel a estas horas igual está ahí metido en la aquí aquí donde yo estoy igual está aquí en el solar de está aquí es este del solar vale es una de las puertas como mod para poder hacerlo vale gracias Daniel pero bueno pero bueno como se te ocurre pero vamos a ver quiere morir quiere morir Daniel por donde te vas a poner estate quieto que yo quiero verte que tal Daniel muchas gracias por cuidarme a a la cosilla gracias de verdad pero muchas muchas espera espera besar le hemos besado no le hemos besado coger de las manos calla Daniel calla de verdad que obsesión tienen los chicos de este juego y de todos los juegos de hablar sin parar y hablar y a veces que se ponen nerviosos debe ser eso y no se callan Daniel calla calla no os veo porque no hay luces yo que hago claro está todo bien está todo bien por ahí yo yo está siendo coqueta te voy a dar un beso que salga bien por favor por favor si si le dimos un beso igual que este ya se lo dimos pero un beso beso un beso beso no verdad no me acuerdo no me acuerdo dar un beso despedida siempre claro ahora un abrazo un besar un besar de verdad en condiciones exactamente así me gusta que te pasa a ti mujer que te pasa ya está eso vais a hacer algo vosotros está siendo muy atrayente que vais a hacer vosotros vamos a ver un poco ya pobrecita si hijo si pero podías vestirte porque te vas a morir de verdad te lo digo en serio que es eso día gaffe el y no tiene su día recibir masaje está estupendo Daniel si la niña necesita cariños y atenciones por favor dale ahí dale ahí un masaje no lo sé tiene el día gaffe la niña vale ay consiga mirar a pica que cara bueno pues nada ellos bien ellos estupendamente que era que hacéis hacer cumplidos por la apariencia ella él claro y ahora le coge las manos yo a la pareja la veo bien vale los veo bien vivir juntos y eso no se puede pero no pasa nada propone pareja estable decime si le doy hacerse una foto romántica juntos para ponerla en casa porfa y que monoso le doy no o sea ok como lo veis y luego le das un beso hollywood claro que si mujer dale un beso dale un beso de esos sorpréndelo este beso creo que vino hacia el futuro no me acuerdo vino muy tarde este beso pues no sé lo que queráis este no que está nevando te puedo dar te puedo dar unas flores daniel te las puedo dar hijo es que tengo un montón es que están haciendo cosas ellos te piden que contemplen las estrellas pero lo canceláis siempre yo le doy siempre lo cancelan es un bug es un bug porque ella ella le ha dado ahora a él ya le doy yo si le doy yo si lo hacen no sé por qué pero vístete daniel por favor te lo pido si no te vistes no eh salir venga a que no se viste y se muere ah si se viste venga pues sentaros ahí yo que se está nevando eh yo no sé pasa nada pasa nada sois super monos super monos sois sois divinos me encantáis si si pues decir me le doy a pareja estable eso no significa vivir juntos significa pues eso que son novios residentes en isla bonita pero viviendo en casitas separas vale viviendo separadicos que monos son son muy monos claro y ya se le ha quedado el pelo azul ya no se lo he quitado ya me he acostumbrado a ver yo que hago fue un capricho que tuvo él eh son super monos quedaros ahí eh siendo así de bonicos voy a casa un momento porque quiero ver que fabricó o sea que inventó que inventó supongo que me salga aquí o que ella hizo algo o no llegó a hacer nada no llegó a hacer nada pero no entiendo taraki yo no lo estoy viendo pues 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 no lo veo mi niña no lo veo lo que fabricó no lo veo estos son los fragmentos de esta cosa la chatarra será que se quedó sin chatarra igual se quedó sin chatarra porque teníamos 40 y p... ya está ya está no pa casa no pa casa no pa casa no pa casa no al ayuntamiento a vender eso otra vez el unicornio mira yo me muero vas a visitar el ayuntamiento no sé hacer un tour va a hacer un tour por el ayuntamiento vale lo que va a hacer es ir al banco a canjear el dinero vale vas a entrar ahí y vamos a canjear por 600 no eran más antes no eran 800 y algo porque ahora es menos que ha pasado aquí venga haces no pasa nada está bien tiene hambre venga haces el tour y yo le doy al canjear no sé si puedo con ella adentro tiene que salir vale espero ya está es que he visto aquí el iglú puedes entrar puedes echar puedes dormir ahí tienes un poquito de hambre espera hija mía vas a comer un bocado y vas a dormir en el iglú a ver que tal descansas porque la tienda descansa fatal la cosica estaba bien tiene hambre está dormidita pero bueno puedo cuidarla yo duerme ahí a ver si descansas mejor que la tienda porque la tienda tiene frío y bueno pues vamos a dejar el capítulo aquí voy a felicitar tres cumpleaños que hay esta semana porque ya tengo algún vídeo grabado de los que veréis en los próximos días así que muchas felicidades a Juliana a Miss Micaela y a Matías espero que lo paséis muy muy bien si os ha gustado el vídeo como siempre no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!